Lo que me dices te daré, donde tú vayas te daré, toda la noche te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré Calypso, venga no sé ti pero I swear I'll be funny, daddy daddy I know that you want it Don't wanna fight cause I love you